Nos gusta hablar de fútbol exclusivamente, pero en este caso no nos dejan. La violencia nació de adentro hacia afuera de todo eso, en un ratito seguimos hablando y por supuesto sobre si el gol de Schiavi, que tendría que ser el referente, el que está contento, el gran ganador del Superclásico, pero le tuvo que dejar paso a otros acontecimientos. Increíble lo que ocurrió con los futbolistas. Se golpearon de atrás, por delante, con un árbitro permisivo. Fue realmente una vergüenza, el título está perfecto. Fue un clásico, Superclásico de cuarta. El fútbol no estuvo. Pero si de pronto alguien me hace daño, se me quita a daño porque soy la gata. Ni a mi alma, no hice nada. No es más el muñeco gallardo, de ahora en más es la gata. El arañazo abundancieri y los hechos de violencia desencadenados entre los futbolistas y los asistentes de los planteles demuestran que el fútbol argentino todavía tiene que crecer. No solo no podemos organizar un partido con dos hinchadas en un mismo estadio, sino que encima la violencia nació de adentro hacia afuera. A esta altura, hay que decir menos mal que los hinchas de River no estaban en la cancha, porque vaya uno a saber si el partido hubiese terminado. Se pegaron como nunca. Una cosa es un clásico caliente y otra muy distinta es jugar con la mala intención, como la que tuvo a Mele, pegando puñetazos y patadas de atrás. Después, enagremiados, hablan de defender al colega. ¡Ja, ja, ja! No nos hagan reír. Vergüenza les debería dar. El chino Garcet, habitualmente prolijo y equilibrado, le ofrece semejante planchazo a un rival. Cassini y Gallardo se disputan el trofeo guapo de cartón, que obviamente tiene como premio la roja del árbol. Terminaron 10 contra 9, pero bien podría haber sido muchos menos en cancha por la forma de jugar o de pegar. El clásico lo ganó Boca, que ahora hay que esperar 7 días para conocer el finalista, pero seguramente el Tribunal de Disciplina aplique sanciones sobre el pseudo patrón de estancia Ameli y sobre el mellizo Barros Esqueloto, aunque a juzgar por estas imágenes bien podrían suspender a todos los involucrados. Gracias por ver el video.